El Colegio Inmaculado Concepción de San Fernando celebra el aniversario 119 desde su fundación, y esta semana se están realizando varias actividades en conmemoración de un año más de vida al servicio de la comunidad. Y fue así como en el marco de las celebraciones del Día de Carabineros, el 27 de abril, se realizó un acto cívico en homenaje a estos funcionarios policiales en el auditorium de dicho establecimiento. A la actividad asistieron en representación de las fuerzas de orden el Capitán Juan Ulloa, el Capitán Francisco Calabrano, el Sargento Alejandro Silva, la Cabo Yasna Valdés, entre otros. Además, estaban presentes todo el alumnado, profesores y la directora del Colegio Sor Rebeca Yañez. La ceremonia estuvo a cargo de los cuartos básicos, poemas, música y la interpretación del himno de carabineros por parte del cuarto año B, fueron parte de este motivo acto. ¡Vamos sin miedo tras el bandido, somos el débil, el protector! Nuestra bandera flamera al viento, como un heraldo de bienestar, nuestros clarines son el acento, porque sus dianas cantan la paz, por otra vida gocen en calma. Por otra parte, cabe destacar que Inmaculada Concepción es un colegio que nuevamente fue distinguido con la excelencia académica, ya que cumple con los niveles de efectividad, superación, iniciativa, mejoramiento, igualdad de oportunidades, con la participación de profesores, padres y apoderados. ¡Gracias!